... Ya salió una persona representante del gobierno de aquí de Finanzas precisamente mencionándonos, preguntándonos si ya tenemos una comisión ya la comisión ya está organizada de seis personas queremos escuchar de ahí vamos del secretario de Finanzas cuál es la postura del gobierno, si hay forma de pago, cuál es la forma de pago cuál es la maduración y los montos hay muchos rumores del 35, del 70, pero queremos el 100% queremos escuchar de yo a vos estamos aquí, queremos aclarar también que estamos de forma pacífica estamos en plan de plantón nuestro movimiento hoy es en plan de plantón a todos los que están, ellos sabiendo y ellos, nosotros pequeños ahorradores quitándonos el pan de la boca y que ahora qué vamos a hacer, yo tengo lo de la gruposa, mi esposo está sin trabajo y ese, vendí un terreno para sobrevivir y ahora qué hago y quiero que me apoyen porque no es justo, no es justo que miren nosotros cómo estamos aquí enfermos y estando acá queremos una solución 340 mil pesos Gracias.